El día empieza en total oscura Se enciende la llama, el camino invita a andar La aurora se asoma por las grietas del reloj Montañas eternas seducen mi corazón Partimos despacio, paso firme y avanzar Pertientes sagradas nos refrescan al pasar Respiro profundo y comienzo la ascensión Silencio en el alma, navegando la tensión Hacia el sol Hacia el sol Hacia el sol Hacia el sol Se despide y queda atrás Furioso follaje Que se aleja, que se va La sombra se acaba Muchos pasos que queman Hacia el sol Hacia el sol Hacia el sol Hacia el sol Oh, 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 oh Contemplando volcanes viejos Ya quisiera volar A lo lejos el río avanza En su viaje ritual Los ladrillos de roca roja Parecen un altar Entre nieve y la luna estirar El cielo se apaga Es hora de regresar Bajados ligeros Retornando hacia el tonal Se enciende la noche El camino se escondió Es que yo en lo oscuro Ciegos en el resplandor Ascensor 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 Ascensor